Música 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 Yo canto, cuando digo yo me muero sin verte una vez Ay, aguanta la noche que voy para cantando mi hermano Con mi oso que no dejaré ir Ponlelo conmigo y que te encantaré Cuando libero mi vida por siempre me cantaré Desde San Juan hasta un millón veo Oye, me veo a cabana, me llamo Tú eres un rico, que es un rivalito Tú de puta nunca fuertes como así Con mi lejos de los laicos y que te encantaré Oye, te puse a la marcha cruel Y me descanso Abanta la mancha que yo me voy para cantar yo Y me descanso Mi oso que no dejaré ir Y me descanso Con mi lejos de mis moritas te encantaré Y me descanso El chorrito de mi vida por siempre te encantaré Con mi, con mi, con mi, con mi canto La tierra de los ruiseños de mi canto Muerto rico, vengo cantando Y hasta que me muero, te encantaré En el hogar del jibarito, te va a gritar Fómate hermano la baile en la punta el pie Ay aguanta, la nucha cregó, es pra ganar yo meñoro Mi amor a mi, conрачete cantaré En el vuelto rico, Vengo cantando y llamando Todos los los oppressIVEmóricos leUpon Oye, qué bueno, qué bueno que es Para cantar, descantar, descantar, descantar Como a ti, con mi guasa, y yo Oye, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Esta noche yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, 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 y yo ¡Gracias! Gracias.